Inicio de espacio publicitario. Y eso no es todo, porque cada domingo tenemos los mejores platos típicos de la costa y de la sierra. Atención de lunes a sábado de 3 de la tarde a 11 de la noche. Y los domingos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Papitas guanujeñas, calles Trinidad Camacho 247 y Simón Bolívar a una cuadra del Parque de Guanujo. Llámanos, dos, doscientos seis, ocho, tres, seis, dos, doscientos seis, tres, siete, ocho. Anabel Monal, propietaria, papitas guanujeñas. ¡Mmm, qué rico! Alista tu casa, sí, alista tu casa. Porque cuando visites Credifácil vas a querer llevarte todo lo que nosotros tenemos. Cuando quieras ahorrar y tu casa decorar, Credifácil tiene todo, tiene todo para tu hogar. Un artes mío, un class, un Smart TV, una cocina, un armario, hay para ti. Con los precios más chiquititos, comprar aquí es muy facilito. Credifácil es crédito facilito. Y era un dos por tres. Aquí encuentras cocinas, refrigeradoras, lavadoras, camas, armarios, equipos de sonido y mucho más. No te confundas, estamos en nuestro centro de exposición y ventas en la plaza 10 de enero. Guíate por nuestro rótulo. Credifácil tiene todo, tiene todo para tu hogar. No te confundas, no te confundas, no te confundas. Voy contra ellos y volverme más fuerte. Próximamente se estrenarán los episodios de Dragon Ball Super. No se los pierdan. Fin. Espacio publicitario. Su mamán tiene todo para tu hogar. Cin. Anißt.